Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más Hoy por fin tenemos un caso resuelto Algo de lo cual sabemos el final Si prestaron atención a mis anteriores casos Todos tenían alguna clase de problema Todos estaban sin resolver, todos tenían un montón de incógnitas Bueno, este pasaron 10 años desde que empezó, sí Pero, pero por fin tenemos la resolución Así que acá les traigo el caso de Richard Hoagland Así que sin más, empecemos Esta persona que ven acá es Richard Hoagland Richard, antes de que todo esto empezase Estaba casado con una mujer llamada Linda Con ella tenían dos hijos Y él había estado previamente casado Así que se divorció para estar con ella Parecían tener una vida normal Es decir, él trabajaba en una compañía de seguros Tenían a los hijos, estaba casado Vivía en una casa, se iban de viaje Tenía una vida normal Es decir, una vida bastante simple, básica, buena En general Tenían una casa de 5 habitaciones en Indianópolis Un pequeño botecito en un lago cercano Y también varios trajes de diseñadora Es decir, como dije, tenía una vida normal y buena Si se podría decir que tenía objetivos en la vida Los había cumplido Tenía casa, hijos, ropa, entretenimiento, hobbies Todo Su vida estaba bien Y lo que es más, su esposa Linda Decía que era una persona muy buena, muy divertida No tenía ningún problema Ni siquiera desde la perspectiva de su esposa Ella veía todo normal Sus hijos también veían todo normal El tema es que todo esto cambia el 10 de febrero de 1993 Este día, en particular, Richard no volvió a su casa Pero este no es un caso de desaparecidos completamente normal De hecho, antes de desaparecer Richard llamó a su esposa desde la oficina Diciéndole que se sentía mal Y que debía ir al hospital Obviamente, la esposa de Richard le dijo Bueno, te acompaño Decime que hospital vas Voy Si quieres, quédate ahí Y te paso a buscar Pero Richard se negó completamente Simplemente le dijo chau Y se fue supuestamente al hospital Linda, por su parte Buscó por todos lados A ver a qué hospital se había ido A ver si había una persona Con sus características O si estaba registrado en su nombre Que hubiese entrado a algún hospital de la zona Buscó en todos los hospitales de la zona Es decir, llamó a cada uno de los hospitales Para ver si lo encontraba Y no pudo Ahora, luego de no encontrarlo Obviamente no pensaron que ese podía haber ido Por su propia voluntad Después de todo, había dejado su ropa De hecho, hacía frío afuera en ese día Así que era medio difícil que se fuese sin ningún abrigo De hecho, también había dejado su pasaporte Así que era muy, muy difícil Que simplemente se hubiese ido por su cuenta solo Y obviamente, esto pasó a ser algo como de desaparecidos Digamos, ellos creían que Richard había sido secuestrado Llevado, algo le había pasado Entonces, todo el mundo lo estaba buscando Sus amigos, su familia Toda aquella persona que pudiese ayudar Lo estaba intentando buscar Hasta que de repente Luego de unos días Encuentran su auto En el aeropuerto internacional de Indianópolis Abandonado Lo que parecía ser completamente abandonado Pasado esto, realmente no hubo mucha controversia No había mucha, mucha gente buscándolo Estaban los amigos y la familia todavía buscándolo Pero no se había transformado en un caso de estos Globales Ni súper reconocidos por la gente Así que, como que se quedó ahí El problema es que se hubiese quedado Como un caso de desaparecidos Lo hubiesen declarado muerto Así nomás Si no hubiese sido porque Al año siguiente Los hijos de Richard Recibieron cartas de felicitación De parte de su padre Eran estas típicas cartas de cumpleaños En las cuales no solo tenía La parte normal Que viene con las tarjetas Sino que aparte Él había escrito Algunas cosas que le quería decir a sus hijos Entre esas cosas Casi al final Él pone que Ojalá en algún momento Puedan verse de nuevo Como insinuando que Iba a ir a ver a sus hijos Pero nunca fue Obviamente Lo primero que se creyó De todo esto Es que A ver Richard estaba muerto Y que la esposa Linda Había mandado estas cartas Ahora No creyeron que fuese solo Una buena intención De parte de ella Mandándole a sus hijos cartas De parte de su padre Sino que más bien La culparon a ella O sea Su esposo había desaparecido Y quizás quería encubrirlo Mandando estas cartas Eso es lo que la gente Veía al escuchar esta noticia Es decir El público creía Que o Linda Lo había matado Y ahora se estaba intentando encubrir O que Linda Sabía algo Que el resto de las personas No Y no quería decir nada Como por ejemplo Que su esposo Haya estado en alguna clase De Problema con las drogas Problema con alguna mafia Problema de algún tipo Y que él Se terminó yendo Por estos problemas Y ella no quería decir nada Algo así Que de todos modos Se creía que ella Había escrito las cartas Y de hecho La policía terminó Interrogando a Linda Buscando tal vez Que ella confesase Alguna clase de crimen O siquiera Confesar Donde estaba su esposo Porque realmente Creían que ella sabía Pero no pudieron llegar A ninguna conclusión Ella no les decía Nada Concluso Ella no sabía nada No importaba Cuantas veces La interrogaban No decían ninguna Información nueva Porque no la tenía Así que el caso Quedó Sin resolver Su esposo Quedó como Una persona Desaparecida Es un poco trágico Lo que pasa Inmediatamente Ya que Richard Era la persona Que traía La plata A la casa Es decir Él Trabajaba Para toda su familia Él Era el del sueldo Así que Lo primero que pasó Fue que sus hijos Y su esposa Se quedaron Sin nada Perdieron la casa Perdieron cualquier Fuente de ingreso Que tenían Perdieron todo De la noche a la mañana Prácticamente Porque Richard Dejó de existir Y bueno Así pasaron Diez años Y ellos Nada Siguieron con su vida La familia creció Linda Consiguió trabajo Consiguió una fuente de ingreso Los hijos crecieron Todo siguió su curso Hasta ha pasado Diez años A los diez años De la desaparición De Richard Decidieron declararlo Muerto Sin embargo Todo hubiese seguido Normal Hubiese seguido Su curso De no ser Porque en 2016 Volvió a cambiar La historia Resulta que Linda Estaba muy contenta Con su nueva vida Estaba bien Ya se había Sanado De lo que le había Hecho su ex esposo Se volvió a casar Y los hijos Estaban más grandes Obviamente Hasta que Recibió una llamada Resulta que Esta llamada Era de un detective En una estación De policía En Florida Este detective Le estaba preguntando Si conocía A un tal Richard Hogland Y obviamente Ella lo conocía Y le dijo Si es mi ex esposo Pero está muerto Bueno resulta que Linda Se sorprendió muchísimo Al oír que El sheriff De la estación de policía En Florida Le decía que No Richard no estaba muerto Richard estaba vivo Y estaba ahí En ese momento En la estación de policía Siendo custodiado Por la policía De Florida Resulta que Acá nos enteramos Qué es lo que había pasado Con Richard Después de todo ese tiempo Resulta que En el momento En el que se fue En el que desapareció Viajó a Florida En Florida Pasó algo Bastante extraño Bastante como De coincidencia Que es que Él había alquilado Un lugar Para quedarse Ahí a vivir O a pasar un tiempo Y en ese lugar Encontró Un certificado De defunción Si no están entendiendo Cómo va la cosa Encontró Un papel No sé Tirado en alguna parte Del departamento Que decía Que el hijo De la persona Que le estaba rentando Un lugar Había fallecido Había encontrado Entonces El certificado Con el nombre Completo Del hijo De la persona Que le estaba rentando Un lugar Con la fecha De defunción Un certificado Que se habían dejado ahí El caso es que Tal parece que Con este certificado Vos podés ir a pedir Que te den un certificado De nacimiento Vos vas a alguna parte Por alguna razón Y con ese papelito Podés decir Necesito el certificado De nacimiento De esta persona Entonces Con este certificado Se pudo pasar Por el hijo muerto Del que le estaba rentando La casa Y así fue Cambió su vida Por completo Agarró Usó ese nombre Se volvió a casar Tuvo otro hijo Cambió su vida Y no se volvió a hablar Más del tema De sus anteriores hijos Ni de su anterior familia Como dije Richard se volvió a casar Con una mujer Que se llamaba Mary Obviamente Mary Al ser interrogada Dice que Se peleaban varias veces Porque Richard No le quería decir Nada de su pasado Y ella estaba interesada En saber Quién era Quién había sido Richard O sea Apareció En 1993 Se casaron Dos años después Y ella realmente No sabía nada De su anterior vida Es decir Que había estado Haciendo todo ese tiempo Su plan era perfecto Técnicamente Porque nadie sabía Que él seguía vivo Ni que tampoco Se había cambiado De identidad Nadie sabía nada Entonces ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa De que su plan Fallara tan terriblemente? ¿Ustedes alguna vez Vieron a esos youtubers Jugar con Esto de poner Tu saliva En un tubito Y mandarlo A otro lugar Para que les digan Su ADN? Creo que hay más De un sitio Pero en particular Ahora mismo Vamos a hablar De Ancestry Ancestry Es uno de estos Grandes cosas De ADN Al que vos le mandas Tu tubito de saliva Y disfrutas Sabiendo De dónde provenís Cuál Es tu etnicidad En general Si tienes alguna clase De enfermedad Reconocible Hay un montón de videos En YouTube Acerca de esto Pues resulta que Por culpa de esta compañía El plan de Richard Se pudrió Bueno Resulta que En realidad La familia de Terry Que es la persona Por la que Richard Se estaba haciendo pasar Estaba viendo Cosas en Ancestry Dot com Y encontraron A Terry El difunto Terry En la página Pero con información Actual En la cual decía Que él se había casado Unos años después De haber muerto Así que obviamente Empezaron a sospechar Muchísimo Acerca de esto Ancestry Tenía esa información Y sí A ver Hay una gran cosa No me voy a poner A especificar Todo lo que hace Ancestry O estos lugares Que investigan ADN Al cual pues Le manda Su preciada saliva No me voy a poner A dar los detalles Acá Porque es Bastante largo Pero básicamente Ellos pueden usar Tu información Para este tipo De cosas Y de hecho De esta manera Están resolviendo Varios crímenes Varios casos En los cuales Dependes de una base Grande de ADN Es decir Entre más ADN Tenés Más resultados Vas a tener Cuando estés buscando Cierto ADN En una escena de crimen O algo así Bueno Entre esas cosas Está este caso Que pudieron resolver Gracias a esto Esto fue En el 2013 Por cierto Pero igualmente No lo declararon En ese momento También me imagino Que la sorpresa Les habrá hecho pensar Que Ancestry Estaba equivocado Que había habido Un problema O algo así Así que Tardaron un par De años En dar a conocer Estos hechos En dárselo a la policía Para que lo investiguen Pero todos De todos modos Lo hicieron Reportaron Este hallazgo Y a partir de esto Se desencadenó Todo lo que llevó A que encontraran Por fin A Richard Vivo Viviendo una vida Diferente Y así En julio de 2016 Por fin Pudieron hablar Con Richard La policía Obviamente De Florida Y preguntarle Bueno Vos sos Richard Te encontramos Acá estás Ya sabemos Que sos vos Etcétera Y él Obviamente Negó Absolutamente Todo La policía Ya sabía quién era Pero de todos modos Él no quería Decir que era Richard Lo negaba Y obviamente Él se defendía Sacando su licencia Digamos que había sacado A partir del certificado De nacimiento Con el nombre de Terry Que era justamente El que estaba muerto Y la policía Ya sabía obviamente Que Terry estaba muerto Que era el hijo De el que estaba rentando La casa Al principio Cuando se mudó a Florida Ellos ya sabían todo Así que Era medio como Da igual Que nos estés mostrando esto Ya sabemos cuál es Tu verdadera identidad Así que Esa licencia Y cualquier otra Identificación Dan igual Ahora la que no sabía nada Era Mary La nueva esposa De Richard Terry Entre comillas No sabía absolutamente nada Y ella había dicho Que en realidad Se peleaban por eso Que se peleaban Porque él No le decía nada Acerca de su pasado Etcétera Uno pensaría que Bueno Está bien Se fue Y todo eso Cometió un crimen De robo de identidad Porque es robo de identidad Aparte de mentir Digamos Sobre que estaba desaparecido Porque creo que debe saber Debió haber sabido Que lo iban a declarar Desaparecido Pero a ver Decís Bueno Debe tener una buena razón Ah no Según él Se estaba peleando Con su esposa No tenía una buena familia Después de todo Y por eso decidió Literalmente Hacerse el desaparecido Hacerse el muerto E irse a vivir Y irse a vivir Otra vida A Florida Ese fue su razonamiento Me voy Porque no estoy bien Con mi familia Tipo no tiene sentido Aparte de todo Él ya estaba divorciado Creo que esto lo dije Al principio del video Él ya se había divorciado Una vez Para casarse con Linda Entonces ¿Cuál sería el problema? De simplemente Divorciarse de nuevo Para formar otra familia Para irse Tipo te divorcias Haces lo que tenés que hacer Firmás los papeles Que tengas que firmar Lo haces legal Y bien Y que tus hijos No crean que estás muerto O desaparecido Y ahí si Te vas a formar Una nueva familia A Florida O te vas a cualquier parte De Estados Unidos A nadie le importa Pero no Decidió simplemente Hacerse el muertito Y causar un montón De problemas más Y digo esto Enfatizándome En los hijos Porque les causó Muchísimos problemas Imagínense Pensar que Primero Obviamente Habrán pensado Bueno Se fue Le pasó algo malo Después Pensás No está apareciendo Tal vez no solo Le pasó algo malo Sino que tal vez Se fue por propia voluntad Y no nos quiere Digamos No solo deben haber pensado eso Sino que Uno de ellos Pensaba eso Y lo dejó Muy traumado A tal punto En el primer momento En el que Tocó las drogas Se volvió adicto Todo esto Al hijo de Richard Lo llevó A la cárcel Es decir Tuvo una adicción Tomó un montón De malas decisiones Y lo llevó a la cárcel Imagínense La tristeza Y el trauma Que le habrá traumado Todo lo que hizo Richard A tal punto De que Ni siquiera se enteró Por su familia Lo que había pasado No se enteró Que Richard estaba vivo Por su familia Sino que se enteró Desde la cárcel Se enteró desde la cárcel Desde un noticiero Sobre un tipo Que había falsificado Su identidad Y había tenido Una nueva familia Y dijo Ese tiene que ser Mi papá Se enteró así Y bueno Después obviamente Lo confirmaron Y le mandó Una carta A su padre A Richard Quien obviamente No se si para ese momento Estaba en el juicio O ya en la cárcel Pero obviamente Lo condenaron A prisión Y le mandó Una carta Muy sentimental En la cual Le explicaba Todo por lo que Había pasado A partir de este momento En el que Richard desapareció Y que ahora Estaba confirmado Para él Que realmente Sus hijos No le importaban Ahora como dije Richard se pudo haber Divorciado Pudo haber Hecho las cosas bien Y digamos Que sus hijos No pensaran Que estaba muerto Pero Terminó De la peor forma Porque realmente A Richard Obviamente Primero Lo condenaron Por robo de identidad Grave Es decir Años Diez años De robo de identidad A una persona muerta Y aparte de todo Obviamente Su ex esposa También lo mandó A juicio Porque en todo este tiempo Él se había hecho El desaparecido No había firmado Ningún papel de divorcio Ningún papel de tenencia De los hijos No tenía ninguna responsabilidad Entonces Nunca les pasó plata Debía Años Y años Y años De manutención Para los hijos Que no había pagado Por lo cual Terminó siendo como Más de un millón de dólares Lo que les debía Entonces obviamente Esto en el juicio Terminó Muy mal Porque Le concedieron a la familia Que Richard Les pagara Pero Richard No tenía Nada con que pagarles Él había ido directamente A la cárcel Y Digamos No podía Pagarles Nada No estaba recibiendo Más dinero Tenía los fondos Congelados Así que probablemente No reciban Absolutamente Nada De todo eso Que Richard Les debía Pero bueno Este es el caso Técnicamente Era un caso De desaparecidos Que terminó siendo Un caso De robo de identidad Bastante Bastante grave Con muchas personas Involucradas Y de hecho Arruinándole la vida A varios Era una persona Horrible Pero por lo menos Es un caso Misterioso Resuelto Al fin Por fin tenemos Un caso Resuelto Y bueno Ese fue Todo el video Por hoy Espero que les haya gustado Acá tienen un video nuevo Acá tienen un video recomendado Se pueden suscribir Haciendo click en mi cara Y nos vemos En otro video Adiós